Música Música Con estas perras que hay Y con la perra que vengo Todo se ve más tranquilo Todo se ve más eterno Es esta perra que hay Es esta vida que llevo yo Acumulando amores Uno se va enloqueciendo Me meto en rollos de alta canalla Me meto en rollos de balas rachas Música 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 Por estas perras noches En que no encuentro nada Donde la luna es fuego Que me venera el alma Siento esta perra abida ahí Como uno de las tiempos Enmarañado en hambre Asesinando sueños En el vacío de una ciudad Me debo angustia Me debo angustia Y me debo angustia Mi vida a pedra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!